Hola, soy Super Paki. Bueno, mirad, mirad qué joya. Una morcilla, pero no es vegetariana. Es un tesoro de morcilla porque es de Burgos. Mira, he cogido la mitad de una morcilla y me la he hecho en el micro. La he pinchado y mira, no ha soltado grasa, o sea que es light y no tiene gluten. Bueno, mirad, ¿por qué hago este vídeo? Bueno, Luis, carnicero, gracias por tu generosidad. Ha sido muy, pero que muy amable. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo iba a preguntar por especias para hacer chorizo y salchichón. Y muy generosamente me ha atendido como buen carnicero. Y os voy a comentar una cosa, porque esto es muy importante. Cuando yo he ido a su carnicería, he visto, bueno, el mostrador que te invitaba a ver sus productos. Bueno, 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 le generó una calidad extraordinaria. Bueno, había chorizos caseros preparados por él. Había carne de, bueno, piezas maravillosas, fresca, fresca, fresca. También he estado allí, y bueno, y como os comento en el mostrador, una sonrisa se me ha puesto cuando he visto que había caramelos. Bueno, te invitaba, pues a estar ahí. Súper limpia la carnicería, el género fresco. Todo en su sitio y orden. Bueno, olía genial, quiero decir que no olía a carne mal, sino olía a carnicería. Pero carnicería de las de siempre. Cuidada, limpia, y es, bueno, demasiado limpio, caballeroso, amable. Y como buen carnicero, ha sido conmigo, bueno, un señor maravilloso. Bueno, a mí me ha encandilado porque ha sido muy amable y que me enrollo como la aspersiana. Bueno, iba a preguntarle sobre especias para hacer chorizo y para hacer salchichón. Y él me ha, muy amablemente, pues me, bueno, después de tanto hablar, porque yo hablo como una cotorra, pues él me ha explicado varias cosas y ha sido tan generoso que me ha regalado un poquito de hacer chorizo a especias. Bueno, yo he quedado maravillada. Y voy a comentar una cosa, aparte de que sus productos son buenísimos, la gente le quiere, le quiere en ese mercado. Es que estaba hablando yo con él y venían a saludarle, porque venía gente, se ve que eran gente que compra ahí en su famosa carnicería. ¿Por qué? Famosa.